Colocaos alrededor de la pista, estaremos en antena dentro de muy poco Pero primero, podéis ensayar un rato con Johnny Casino y los Gemba ¡Gracias! ¡Vamos allá! Fred Asté y Ginger Rogers ¡Fred y Ginger! ¡Dale la verdad! Espero que las cámaras no me asusten No estés nerviosa, tranquilízate ¿Preocúpida? Bien, vamos, ven ¿Me dejas ahora que te lleve yo? No lo puedo remediar, estoy acostumbrada a mandar ¡Está bien! ¿Dudie, por qué no damos una vuelta o hacemos alguna pirueta? No hables Frenchy, estoy intentando contar ¿No has pensado en cantar profesionalmente? Si vuelve a mí, a mí Eh, Zuko, 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 te presento a Chachá de Gregorio Hola, cariño, ¿cuánto tiempo siempre? Hola ¿Quién es? Me llaman Chacha, porque soy la que baila mejor del Instituto de Santa Bernardina Y la que tiene peor reputación Vámonos, Sandy ¿Quién era esa chica? Es una chica que conocí hace tiempo Hola Soy Vince Fontaine Saben tus padres que entro en tu habitación cada noche Por la emisora KZZ Soy el juez de este concurso Yo no, no voy a competir ¿Un monumento como tú? ¿Cómo te llamas? Marti ¿Marti qué? Parrusino Exótico, ¿verdad? ¿Qué haces? Buscaba las gafas ¿Dónde la conociste? Es una vieja amiga de la familia ¿Contenta de haber venido? Oh, sí Además van a verme peinado por la tele Cuando oigo música es que se me van solos los pies El bello y la bestia Hola, Sony ¡Gracias!